PLC y CxL presentan ante la sede Chontales sus ternas para los consejos electorales municipales. Los dirigentes de los partidos políticos PLC y CxL presentaron sus ternas para los consejos electorales municipales de Chontales y Celaya Central a los integrantes del SED, quienes en el plazo establecido procederán a seleccionar a los propuestos. Nosotros estamos preparados para los 14 municipios donde nos toquen nuestros 7 presidentes y donde nos toquen nuestros 7 primeros miembros. Yo sé que la tienen que tomar en cuenta para participar en cada uno de los consejos electorales municipales y estar ahí también trabajando para el beneficio de todas las personas que vayan a ejercer el voto. Los dirigentes de ambas organizaciones políticas esperan que la distribución de los miembros de los consejos electorales municipales se realice apegado a la ley. De acuerdo a la ley, estoy seguro de que ellos van a hacer su trabajo conforme a la constitución, conforme a la ley interna que es la ley del Consejo Supremo Electoral. Esperamos que se nos dé en distintos municipios algunos segundos miembros para poder trabajar en esta contienda electoral que tenemos. Consideran los representantes del PLC y CxL que todo se va desarrollando de acuerdo al calendario electoral. Les informó Marvin Antonio Miranda Ivonne.